Es irónico, increíble lo es De las formas que hay, pa' conquistar a una mujer No se mandan flores, ni se llevan serenata Como solía ser, ahora tienes que hacer El amor por celular, puedes hablar o textear O si prefieres chatear Ya no vas a la plaza, a buscar a una mujer Solo miras las amigas, que tienes en internet Donde está el amor, la mujer y con corazón Que yo le proponga algo, y que me diga que no Ahora tienes que hacer El amor por celular, puedes hablar o textear O si prefieres chatear Ya no vas a la plaza, a buscar a una mujer Solo miras las amigas, que tienes en internet Donde está el amor, la mujer y con corazón Que yo le proponga algo, y que me diga que no Que yo le proponga algo, y que me diga que no